Mi personaje es Caroline Wakefield. Tiene 16 años, saca sobresalientes en el instituto, es finalista del mérito nacional, pero también está enganchada a la cocaína y a la heroína. Es una clara demostración de lo que pueda ocurrirle a cualquiera si no asume la responsabilidad y el control de su propia vida. La gente se mete en la droga y llega a la autodestrucción. Esta chica cae de lo más alto hasta el fondo. Me muero de ganas por ver la película. Aún no hemos acabado de rodarla y estoy deseando verla porque creo que va a ser genial. Me parece que será directa y llegará a la gente. Y creo que por triste que pueda resultar o por perturbadora que pueda llegar a ser, a la gente le va a gustar verla y que le servirá de algo. Gracias a todos. Ya a todos. Gracias a todos. Gracias.